¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar la técnica de... ¿Qué me meto? ¿Sí amigos? Esa pedazo de técnica que no suelo yo hacerla mucho porque llevo la configuración de botones, la llevo táctica y esto no suelo hacerlo, esta táctica de... ¿Qué me meto? Que aquí vemos que yo lo flipé tanto que os voy a dejar con el momento en directo en el cual yo viví ese momento Ya te digo porque yo como llevo otra configuración no suelo hacer con el cuchillo No lo quites mierda, me vas a quitármelo tío Como están... están poco colega tío Vamos a ver qué hay por aquí ¡Dios! ¡Qué comandazo tío! ¡260 kilómetros de comando! ¡Madre mía tío! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! Yo estaría igual que tú, hijo mío, yo estaría más quemado ¡Dios! ¡Qué comandazo tío! ¡Oh! ¡260 kilómetros de comando! ¡Madre mía tío! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! Yo estaría igual que tú, hijo mío, yo estaría más quemado ¡Sí, amigos! Parece que acabo de salir de la feria de abril Voy más mamado que un tío a las 8 de la mañana en la discoteca a ver si pillo algo A ver, una guarrilla por ahí Aquí está nuestro queridísimo comandazo Un comandazo que creo que menos mal es que en el Black Ops 2 Eso, el comandazo se va a extinguir Creo que para hacer... para matar a alguien con cuchillo te lo tienes que equipar O tienes que darle a dos cuchillazos O tiene que estar muy tocado para que lo mates Pero en fin, menos más que estas porquerías se van a ir a tomar por el culo Y si queréis ver un comandazo a dos rayas O sea, yendo a rojo, con la conexión malísima Si queréis ver un cuchillo, mirad al final del vídeo Porque vais a flipar Y nada, esto es todo Espero que os guste, voy a dar los favoritos Pero mañana más, ¿eh? Así que, nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!